Borracho por ti Gracias por ver el video Y esa diferencia para con nuestros televidentes A ustedes amigos y a los amigos televidentes Un millón de disculpas Tuvimos unos inconvenientes En la convocatoria Que tuvimos para nuestra estadía aquí Pero aquí feliz de compartir todas esas conciencias con todos ustedes Bueno vamos a iniciar entonces A hablar de inmediato Giovanni Con sencillamente popular Ahí estamos escuchando De fondo Borracho por ti Que pues es el video que acabamos de ver Y es el programa emocional que usted está compartiendo Que es composición de uno de los más grandes compositores Del departamento del Meta Y muy querido porque siempre hemos acabado pauta En todos los trabajos discográficos de Giovanni Ayalae Y de muchos artistas En diferentes géneros Norberto Riberos para mi ha sido Un apoyo de interpretaciones De composiciones para yo interpretar Muy especial Un abrazo para él y toda su familia Mucha cercanía con Norberto Siempre le ha compuesto canciones a usted Giovanni desde unos inicios Siempre nació con Giovanni Ayala Desde el primer trabajo discográfico Y que orgullo decir que la popularidad Que todos ustedes me acogían hoy en día Él hace parte de esa popularidad también Con marcar pautas Con estas hermosas composiciones Como Historia de Amor De que te las picas Y esta canción Borracho por ti Que es una canción que Le estamos inyectando A este género popular Y ya se está posesionando En el primer lugar de la música popular Giovanni Esta carrera musical Empieza con un éxito total Porque de verdad Que fuiste pegado en todas las emisoras La gente te escucha muchísimo Y de repente dicen Bueno, una persona que de verdad Representa a Llano Y no con el género musical Como siempre de la música llanera Sino con este tipo de música popular Como ha sido ese progreso En el ámbito musical Desde que iniciaste hasta hoy Bueno, es muy orgulloso De saber que somos llaneros Que tenemos nuestras raíces Orgullosamente en nuestro departamento Del meta Saber que nuestro talento No solamente cuando nos presenta Nuestro folclor llanero Sino en general Muchos Se desprenden muchos talentos Como en este género popular Y llevar nuestra tierra En todos los rincones de Colombia Y de hecho a nivel internacional Decimos que somos Pioneros de nuestra tierra En este género popular Pero con los pies en la tierra Saber que es un talento Que Dios nota Y compartirlo con Todos los seguidores De la música popular Pues siempre es un orgullo Y más orgullo Saber que somos llaneros Giovanni ¿Desde siempre cantó música popular? ¿O cantó otro género En algún momento de su vida? No, las primeras conquistas Cuando yo tenía 13, 14 añitos Era la música llanera Siempre mi ídolo Nació en el género De la música llanera El señor Reinaldo Arma ¿Lo recuerdas? Por supuesto Y bueno Fueron mis primeras raíces Mis primeros cantos Me gusta mucho Todo lo que es romántico Género Vallenato romántico Salsa romántica Los pasajes románticos En fin De hecho Esta química tan bonita De la música popular Que fue la nueva ola De la música De mi género Que es cantarle al amor Al despecho A la tradición Pero con un sentimiento Muy especial De Giovanni Ayala Por eso es que Así es que se canta Compadre Así es que se canta Compadre Me gustaba la música llanera Y como fue ese cambio De gustos Para comenzar a cantar Música popular Bueno Nos dieron una oportunidad En un sitio De música popular De tríos En fin De música carrilera Recuerdo tanto Hace ya muchísimos años Trabajaban De lunes a sábados Y me dieron Esa oportunidad De cantar Dos, tres canciones Que era lo único Que tenía En mi repertorio Recuerdo que era Música De Darío Gómez Y la repetía Toda la noche No ganaba Un sentado Simplemente Solo por cantar Quería cantar Me apoyaban Con Prestarme en la tarima Prestarme un micrófono Y comenzar Esos primeros pasos Pero no fue en vano Fue Fue muy especial Saber que Que Fueron los primeros pasos Y hoy en día Son pasos muy grandes Le agradezco mucho A A esos señores Amigos Que Que siempre compartieron Como el señor Cagüeña Rosita del Campo Que en paz descanse Un Alberto Riveros Que también lo conocí De ellos Aprendí muchísimo Y bueno Todo este equipo de gente Que ellos Nos están viendo Y saben que Ellos se identifican Que mi saludo Para ellos Y mi gratitud Giovanni Usted ha sido Un artista Que empezó Desde abajo Desde abajo Empezó Y no es fácil Empezó Desde abajo Giovanni Y empezó Con un tesón Empezó Paso por paso Empezó Como usted lo dice Cantando en bares Donde muchas veces No tenía la oportunidad Donde muchas veces Yo creo que no tenía Ni con qué irse Para la casa De pronto No tenía Muchas cosas Disculpame Recuerdo tanto Que En una Presentación Digamos Un sábado Que era más especial Que entre semana Que había más Cantidad de público ¿No? Tenía que presentarse Giovanni Pues como Como En la primera oportunidad Digámoslo así Pero no tenía Un par de zapatos Para Acuados Para esa ocasión Un pantalón Una camisa En fin Un tío mío Me prestó una buena ropa Pero como el hombre Era más gordo Tocó poderle prenses Tocó prenses Para poder De quedar buena Tocó los prensesitos Y el que no remienda No estrena Dice el dicho Dicen mis colegas llaneros Y no Qué rico recordar Todas esas anécdotas Porque eso es humildad ¿Cuántos años tenía? ¿Recuerdas Giovanni? Uy claro Yo tenía 19 años Tal vez Y Y siempre Siempre he estado Como conectado A una buena presentación En una tarima Y de hecho pues Prestado O O con pinces De todos modos Siempre he querido Derme Algo pues Diferente Al público ¿Entiendes? ¿Cuál consideras Que fue Ese disco O esa canción Que te hizo popular Entre la gente? Bueno Siempre Vivo muy agradecido Con el señor Julio Eduardo Santos Que me dio la primera oportunidad Para sacar un trajo Discográfico Y mostrárselo al público En este caso A mi media Colombia Que llegó El departamento Del Meta El Guaviare El Bichada El Casanare Y de ahí Giovanni Ayala Pues no salía De la media Colombia Hacia arriba Pero Siempre me hice Pues como Como que fue Ese rompimiento Del hielo A nivel De la media Colombia Y saber que El Catire Norteño Que en ese entonces Me identificaba Mi nombre Giovanni Ayala No era Giovanni Ayala Era el Catire Norteño Giovanni El Catire Norteño Entonces Creo que Él fue el que Marcó esa pauta ¿Para qué? Para Para inspirarme Y seguir adelante Sacar otro Trabajo discográfico Irnos para la capital De la república Golpear puertas Llegar a un sello Discos El Dorado Y bueno Nos dieron esa oportunidad De prensar Y bueno Conquistamos Cundinamarca Boyacá Y fue Fue una locura Yo Escucharme En estos departamentos Que eran sueños Y bueno ¿Cuál fue esa canción? Se la robé Me la robaron Piensa en mí Bueno En fin Después hicimos un trabajo discográfico Donde Giovanni Ayala No solamente se vuelve De Uno que otro departamento De Colombia Sino Desde Leticia A la costa De la costa Nariño De Nariño Del Casanaro Todo Colombia Se escuchaba Giovanni Ayala Que era Que para nadie Un secreto Que con todo respeto El género Vallenato Siempre ha sido Como muy Restringido Como muy Regionalista Para uno entrar En este género popular Y de hecho Tenemos las llaves Del municipio Del departamento De la ciudad De Valledupar Y pues me siento Muy orgulloso De que Los amigos Del Vallenato También se pongan De rodillas Con este Hermoso Tema Que rompió Definitivamente Fronteras Giovanni A lo largo De esta carrera Musical Que ha sido Tan exitosa Han habido Diferentes Tarimas Y oportunidades De estar En pie Delante De la gente Ofreciendo Estos espectáculos Tan buenos Como los tiene usted ¿Cuál ha sido La mejor tarima O la mejor Experiencia Que ha tenido En uno de estos Conciertos A nivel nacional O internacional Bueno A nivel nacional Siempre Siempre Hay un recuerdo Muy especial Que es Cantar